A continuación, Mujeres Divinas. Hola, buenas tardes, buenas noches ya, ¿verdad? Noches. Es que todavía está Soliady. Pues aquí muy contentos de estar con ustedes en Mujeres Divinas. ¿Cómo estás Gina? Muy bien, Leti, pues dame la bienvenida después de tus éxitos allá en Monterrey. En Monterrey, y tú allá que fuiste a Celaya, ¿no? Sí, a Celaya también. Allá andábamos de internacionales. Andábamos de internacionales. Recién desempacaditas cada una de nuestras actividades. Así es. Y pues agradeciendo a toda esa gente que nos hace favor de recibirnos y de conocerlos, ¿no? Sí. Es una sensación diferente, bonita. Ajá. Me pasó que decía una de las chicas que fueron al retiro, se llamó La Luna en Ti, Tu Luna Interior. Basada un poco en ese video que es tan hermoso de La Luna en Ti, ¿lo has visto? Ajá. Sí, fue un taller en el que hablábamos de nuestros ciclos, un poco de lo que hemos visto en el programa. Y decía una chica, ay, es que ustedes ya se conocían, todas las demás, la única que no nos conocíamos era yo. Le dije, no, es la primera vez que nos vemos todos. Pero yo imagino que se percibía como esa camaradería. Claro. Que si ya tuviéramos años de conocernos o ya fuéramos una gran familia como realidad. La verdad es que cosa similar me pasó allá en Monterrey, que llegaba la gente, este, pues, recibí muchas conchitas, que es como un, como unos frituras. Ah, qué rico. Me quedan ahí. Entonces, yo creo que en algún comentario en Facebook, puse que, pues, sí, soy golosa de frituras. Entonces, me llegaban con mis conchitas y ahí me traje mi maleta llena de conchitas, este, con, con, pues, con muchos abrazos, con esa camaradería. Como si te conocieras de toda la vida. Como si te conocieras de toda la vida. Y realmente, este, pues, eso es una de las maravillas de la tecnología, ¿verdad? Estar tan lejos, en distancia, pero tan cerca. Del corazón. Del corazón. Sí, ya me tocó comer gorditas, rellenas de queso, rellenas de migajitas y, además, un muchepo delicioso de arroz con leche. Ay, Dios. Que ya sabes que lo mío es la comida. Pero, sobre todo, el contacto absoluto con la naturaleza. Me tocó dirigir un temazcal al estilo chichimeca, que fue la cosa más hermosa de entre todas las cosas hermosas que me pasan en la vida. Ay, qué bonito. Este, pues, ya ves, ¿qué me iba a pasar? O sea, andábamos buscando el, hay un como viajecito que así que es el río de Santa Lucía. No me recuerdo ahorita bien el nombre. En total que nunca lo encontramos, pero, pues, claro que nos encontramos a la catedral con un hermoso San Miguel Arcángel ahí recibiéndonos. Viste tus fotos. Viste las fotos. Eso fue lo que nos encontramos en el camino, en el poquito tiempo que pudimos estar afuera, porque realmente lo que estuvimos fue en la expo. Chambeando en la expo esotérica. En la expo y, este, pues, haciendo algunas consultas que nos pidieron allá el día que estuvimos. Con tus oráculos. Con este, de sanación. De sanación. Con las consultas de sanación. Entonces, pues, ya no, no tuvimos mucho tiempo para pasear, otro tiempo será. Pero, claro que San Miguel Arcángel dijo, hey. Venme a visitar. Venme a visitar. Cómo no. Y ahí estuvimos. Y muy bonito el cielo. Bueno, el cielo es diferente, ¿no? Siempre. Sí, sí, sí. Que ves el cielo así limpio, limpio. Ah, sí, eso es otra cosa. Se siente diferente los cerros que ves todo alrededor, los cerros verdes. Y que te recuerdas que nosotros en nuestro valle somos así. Así es. Somos así. Entonces, que todo es verde. Todo es verde. Hay como una cosita ahí que a veces no nos permite ver la realidad. No nos permite ver la realidad. Y que, pues, pues, hay que limpiar. Hay que limpiar. A mí también me tocó allá en Celaya. Es un lugar que se llama Tres Puentes. Adelante, Celaya. En la Ecoaldea Tonatzin me tocó ver. Porque nosotros sí estuvimos de plana, este, acampando. Y fue muy hermoso. Los grillos, incluso las arañas, las, todas las plantas, el toronjil, el cedrón delicioso. Oye, los aromas. La lavanda. Sí. Ahí, 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 las plantitas, todo alrededor. Y muy bendecida, muy, muy bendecida. Ay, pues, qué rico. Bueno, pues, chicos, ya saben aquí nuestras patoaventuras. Ahora que estuvimos fuera. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy, Yela? Pues, mira, se acerca el otoño, Leti, y es, y con ello, vamos a reconstruir una vida nueva. Vamos a cerrar ciclos. Así es. Como los árboles que ellos nos enseñan. Sí. Tirar las hojas para poder recibir las nuevas en la primavera. Y si nosotros queremos recibir nuevas cosas, pues, nos toca hacer nuestro inventario y nos toca tirar las hojas. ¿Cómo has sentido la energía estos días con el mercurio retrógrado? No, sí ha estado sensacional. Del son, ¿verdad? Del son. Sí, la verdad es que sí se han atorado las comunicaciones en cuanto a, bueno, yo, por mi parte, en la comunicación con internet, el internet muy lento, de repente que entran o no y las llamadas, este, sí ha estado. Pues, yo, con mi teléfono celular, poniendo mucha runanzos, porque, bueno, uno no puede dejar, ayer platicaba con una astróloga muy, muy renombrada, una amiguita, Ceci, y le decía, no podemos dejar de hacer las cosas, evidentemente, pero sí, ella me decía, es muy importante el reconocimiento de que para poder estar afuera, en estos momentos, con el mercurio retrógrado, hay que hacer una introspección. Entonces, como digo, las cosas, de qué manera me comunico, tener todo, todo, todo claro. Ahí están todos los, ¿no? Recapacitar, reprogramar, realinear, es reaprender y, este, revisar, tener esa paciencia de que todo se da en el orden perfecto. Así es. Y realmente, cuando lo sueltas, es cuando le vuelvas a marcar y ahora siento la llamada. Exactamente, lo que se hace, decía, bueno, es una frase que se atribuye a Napoleón y mamá siempre la decía, no sé si sea de Napoleón, vístanme despacio porque voy deprisa. Mi mamá también me decía y decía que era de Napoleón. Sí, sí, ¿verdad? Decía, vístanme despacio porque voy deprisa. Voy deprisa, sí. Entonces, es como que ese tiempo para ver, a ver, siéntate aquí, vamos a replantear todo y ya después, con ganas. Y como llevársela tranquila porque sí, sí es mucho. Yo atribuyo lo que le pasó a mi celular en mi clásica característica de querer hacer 80 cosas al mismo tiempo y además rumiando. Y pues, obvio, el celular dijo, ah, pues no quieres leer esto porque te enoja, pues adiós. Sí, ¿no? Y sí, ha estado lleno de, pues, de noticias poco fáciles. Que, bueno, también nos dejan un aprendizaje. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Así es. Y, pues, limpiar, limpiar. Realmente dejar caer esas hojitas que no nos pertenecen o que ya no nos hacen falta para de esta manera poder encontrar, este, pues, nutrirnos nuevamente y que salga lo que sí queremos, renacer. Que salga lo que, que salga lo que, que salga lo que sí queremos, renacer y sobre todo, pues, reconocer que de adentro estamos viendo fuera. Así es. Todo eso, eh, y que luego te alarma, ¿no? Ay, sí. Es, 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 es impresionante porque cuando estamos conscientes de lo que es afuera, es como es adentro, entonces te preguntas en qué momento está, dónde está esa violencia en mí, dónde está esa, esa falta de comunicación, de tolerancia, dónde, porque nosotros decimos, ay, no, yo, yo, yo no participo en nada de esas cosas. Yo me quedo en nada de esas cosas, yo me quedo en mi casa y no, no, pero no, es, si está ahí es porque es el reflejo de algo que está en tu interior y hacer ese viaje que muchos dicen, el viaje del héroe, que es ir hacia adentro, sí, es complicado. Es complicado. Es poco fácil, es de mucha fuerza, es encontrarte con, pues, con esa tu parte oscura que claro que existe y es la que permite que salga tu luz. Así es, es el contraste. Es el contraste, es lo que tienes que abrazar para decirle, ok, gracias, o sea, sin ese cielo estrellado no puedo, sin ese cielo negro no podríamos ver las estrellas, ¿no? Así es, y, y pues ahorita toca con esta situación y además, como es cierre de ciclos, pues también vamos a estar viendo algunas cositas que quizá nos gustaron tanto, pero es que es importante reconocer para poderlas soltar. Para poderlas soltar y, este, y sí, en ese momento en que tú ya haces tu diagnóstico, lo aceptas, lo puedes reprogramar, lo puedes soltar, puedes ahora sí hacer esa vida que quieres. Así es, desde la conciencia. Desde la conciencia. Tú vas a hacer una carrera el día 17. Recuerdo que esa carrera la elegiste precisamente ese día por esa necesidad de cerrar ciclos. Por esa necesidad de cerrar ciclos. Es del perdón, ¿verdad? Es del perdón. El Eji, normalmente la hago, este, más, más, más entre julio y agosto, pero esta vez la misma, la misma energía me fue llevando a que fuera el 17, porque vamos a cerrar ciclos con este movimiento en el cielo que hay el 16 y hacer una gran oración por México al final. Cuéntanos de ese movimiento en el cielo, Leti. Este, pues es, es, es un eclipse. Yo la verdad no soy astróloga, pero sí siento como, como se va a decir. Sí se siente, sí, 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 sí. Tampoco, pero sí la he sentido. Y entonces, de los cuatro movimientos importantes que va a haber en, en septiembre, que es que empezamos el uno con un eclipse, que el día nueve es este portal maravilloso que, que nos hace, que, la pregunta es, ¿realmente amas con ese amor incondicional? Y cuando encuentras ese amor incondicional, pues el, el nueve es el número de la divinidad. Así es. Ya tenemos listo. Yo acabo de publicar mi ritual, que es el de subir, este, el de, el de bajar la escalera, nueve escalones e ir dejando una, una flor en cada uno y luego subirlas. Ajá. Y luego irlas recogiendo. Y luego irlas recogiendo y guardarlas contigo, porque nueve los cielos, nueve los cielos son. Entonces, entendiendo ese, ese punto que está el día nueve, y luego tenemos el dieciséis, que es otro eclipse, y para cerrar con el veintidós, que el veintidós es construir, pero ya no solo construir para ti, es construir para el mundo. Ajá. O sea, que si tú no quieres participar, participas. No, no quieres, es como cuando, es como cuando estás en la víbora de la mar en las bodas y te jalan, ¿no? Y te jalan, ¿no? Y ahí terminas volando. Y tú, ah, terminas volando. Ajá. Así es, así siento la energía. Sí, tienes toda la razón. Está realmente densa, entonces te jala, o sea, no hay más que fluir y cooperar, y es por eso que este, el diecisiete, aprovechando toda esta energía, quisiera, bueno, tengo planeado terminar la carrera con esa gran oración por México. Ajá. Aprovechando la cercanía de las fiestas patrias. Claro, claro, porque también hay ya muchos movimientos de, de, para no celebrar las fiestas patrias, ¿no? Ok. Sin embargo, creo que lo que sí tienes que celebrar es que estamos, somos un país unido, somos un país justo, somos un país, no, no, no como son los gobernantes, eso no nos interesa. Es como somos nosotros. Nutricio, creativo. Nosotros, nutricio, creativo, apapachador. Pachanguero. Pachanguero. Amoroso, festivo, solidario. Lleno de dones y habilidades. Es un país en donde vemos a alguien, este, acongojado y vamos y lo abrazamos, lo apapachamos. Entonces, yo creo que eso sí merece celebrarse, merece, ¿cómo se dice?, elevar esas, esas cualidades que tenemos para que se sigan manifestando y solo así podemos hacer de nuestro país el país que nos merecemos. Claro que sí, y eso, de eso se trata cerrar ciclos también, que es el tema de este programa, ya casi nos vamos al primer corte, cerrar ciclos para poder tener un aprendizaje y seguirlo haciendo como lo hemos hecho, cada día mejor. Cada día mejor. Pues entonces, nosotros, este, vámonos a ir a un corte para regresar. ¡Gracias! 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 Pues ya estamos aquí de vuelta, ahora sí vamos a entrarle de lleno al tema, al tema, porque ves que luego nos ponemos a ver. Es que como, es que como, es que como, como viene, ya, la primavera es energía de tierra, el verano de fuego, y como el, 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 el otoño es energía de viento, pues fluyen las palabras. Fluyen las palabras, la comunicación. La comunicación y platicamos, platicamos. Y la chorcha se pone esa broma. Y entonces se me cae mi, 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 este mascadito, es el viento, que fluye con mi cabellera. Bueno, tú sabes que la cabellera de las brujas, pues, es conexión allá arriba. Así es. Pues sí, hablamos de, de, de esa necesidad de hacer un inventario. Y uno de los rituales que les quiero compartir es el que me enseñó mi maestra de magia, cuando estudiaba magia hace ya algunos ayeres, hace ya como siete, ocho años o más, estudiaba magia. Nos ponía, Leti, fíjate qué bonito, nos ponía, comprábamos un papel de, dorado, de preferencia, como ese que traen los chocolates, pero lo comprábamos en la papelería. Y recortábamos círculos como si fueran monedas. Cada uno de esos círculos representaba algo que hubiésemos obtenido en ese año. Ok. De otoño a otoño. Digamos, reviso qué pasó de septiembre del dos mil quince, en este caso, a este septiembre. Ajá. Y entonces cada moneda representaba algo. Por ejemplo, Leti me invitó a tener un programa con ella. Esa es una moneda. Eh, publiqué mi, mi libro. Ajá. Otra moneda. Eh. Saqué mis perfumes. Este, saqué mi línea de perfumes. Ajá. Este, me fui a Celaya. Ajá. Me fui a Panamá. Entonces vas poniendo todo, 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 pero cada cosa. ¿Y sabes qué es sorprendente? Que hay cosas que no tienes, eh, consciente y son tan de agradecerle a ti. Sí. Los seres humanos así somos a veces. Como que nos acordamos de lo que no está tan bonito y de lo bonito. Ay, bueno, como que lo das por hecho. Sí. Y todos sabemos la regla. Lo que agradeces, crece. Así es. Y también lo que no agradeces, por eso cuidado, ¿no? Sí. Ajá. No, este, bueno, es que cuando no la, agradeces, seguramente estás enfocado en él porque no te gustó. Y se hace como neguero. Y de esa manera se incrementa. Ajá. Y este, pero sí, y además como tú decías que la mente no distingue, este, en el momento en que tú agradeces, si la mente no encuentra el por qué estás agradeciendo, busca algo que realmente te haga agradecer. Exactamente. Entonces, esta persona está agradecida por la vida, le gusta agradecer, pues entonces ahora vamos a ponerle una monedita, ahora vamos a ponerle, abrirle una puerta. Abrirle una puerta. Vamos a darle una oportunidad. Y es este, pues día a día de estar agradeciendo, bueno, por eso a mí me gusta tanto hacer el cuaderno de agradecimiento, ¿no? El cuaderno de agradecimiento que nos compartías en algún otro programa. Ajá. Es, es maravilloso porque así la mente dice, ay, está agradecida, ¿ahora qué va a agradecer? Más, más, más. Pues entonces te da un motivo para agradecer. Y siempre son cosas maravillosas. Y es entonces así vamos haciendo estas como moneditas. Las moneditas, son las moneditas y dorado porque ya sabes que el color dorado nos da, nos da la idea simbólica de fortuna, de éxito, la conexión con el sol, un poco como la palabra gatilla de Loponopono, jugo de naranja, jugo de naranja, jugo de naranja, que es amarillito, que es dorado y genera abundancia. Entonces, ya que tienes todas tus monedas, es realmente sorprendente que tú según, ay, voy a comprar un papelito así. No, y tienes que conseguir un montón de papelitos. Un montón más grande, claro. Porque también tienes, puedes agradecer por tus amigos, por tu pareja, porque tienes salud, porque te fuiste de vacaciones a Acapulco, ahora que tú te vas a dar tu, ay, me voy a desgraciar. Sí, la, la, la certificación, este, sí, hay, hay innumerables. Ingenierades. Porque encontré el lugar de estacionamiento acá afuera. Sí, ¿no? Sí, la verdad, porque siempre que voy al programa. O porque encontraste boleto para el concierto. Ay, sí. Porque, o te regalaron un boleto porque tu amiga lo compró y a la hora de la hora no pudo ir y te dice, oye, pues ve tú, ¿no? Exacto. Ahí tomas muchas fotos. Todo eso es abundancia. Claro. Porque tu amiga te invitó a un cafecito y te la pasaste rico. Todas esas cosas son abundancia. Entonces, ya que tienes todas tus moneditas, que van a ser muchísimas, por eso recomiendo que las vayamos haciendo con tiempo. Porque este ritual se tiene que hacer el día 21. Es decir, ya que tengas todas tus monedas el 21 de septiembre. Juntas todas tus monedas. Incluso, si no te acuerdas, en el momento en que te sientas, puedes ir agregando. Sí, claro. Y puedes hacer algunas por lo que quieres que llegue. En blanco, por aquello. Y por lo que quieres que llegue. Puedes ir agradeciendo. Digamos que tienes la intención de comprar un departamento. Haces tu moneda porque ya estreno mi departamento, por la pachanga que voy a hacer el día que estrenen el departamento. Y las vas a guardar en una cajita para tal efecto. De preferencia, la caja también tiene que ser de color dorado. Entonces, vas a colocar tu manita de poder. Si eres zurdo, tu manita de poder es la izquierda. Si eres diestro, tu manita de poder es la derecha. Si eres ambidiestro, tú decide cómo te sientes cómodo. La vas a colocar encima y vas a decir, gracias, 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 imaginando que un color dorado te cubre. Y vas a tomar tres de esas monedas y las puedes convertir en monedas de chocolate. Para repartir entre alguna persona que tú sientas. Compartir esa abundancia. Ajá, que tú sientas con la que necesitas compartir tu abundancia. Puede ser tu pareja, tus padres, algún amigo. Pero como siempre decimos, no tiene que ser desde el punto de, ay, es que él necesita. No, 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 no. Sino desde el punto de, con alguien con quien tú sientas que mereces compartir esa abundancia. Darte la oportunidad de decirle, te quiero y quiero que tu vida siga siendo maravillosa. Ese es buenísimo. Ese es un ritual que me gusta mucho hacer cada año. Te digo, es de la autoría de mi maestra Tessa, con quien estudia magia. Y, pues, nos ayuda bastante bien. Aparte del ritual que, bueno, en magia hacemos el ritual del otoño, que es el ritual de la cosecha. Y este es un poco revisar qué has cosechado y decimos el luna de cosecha, que es la luna llena de septiembre. Este año cae el 15 o el 16 de septiembre. No tengo ahorita el dato preciso. La luna de cosecha es la que nos enseña a recibir y a compartir la riqueza. ¿Por qué pasa, Leti, que a veces tenemos riqueza y no nos damos cuenta? Claro. O como esto que decíamos, ¿no? No me doy cuenta que es una riqueza tener este programa y estarlo compartiendo. No me doy cuenta que es una riqueza poderme subir a un coche y manejarlo hasta mi espacio de trabajo. No me doy cuenta que es una riqueza tener para comer. ¿Tener agua? Tener agua. Bañarte. Bañarme. Tener mi jaboncito ahí. Tener tu jaboncito. Ay, no, ya dije una mamá. Pero no importa. Fíjate que a las personas que les gustan las estadísticas, o sea, si tú tienes agua en tu casa, y agua no solo para beber, agua para bañarte, para hacer uso del agua, para regar tus plantitas, para meter tus piecitos. O sea, realmente disfrutar del agua, eres del 80% de la gente, de los privilegiados que hay. Pero se va reduciendo la pirámide de tal manera que si tú gozas, que sé que las personas que nos están viendo, pues tienen un techo con el que se resguarden. No importa, pero un techo con el que se resguarden. Tienen una despensa con comida de la que pueden tomar frijolitos, pero pueden comer. Y tienen luz eléctrica, pertenecen al 12% de las personas más ricas del mundo. Al 12%. Entonces, realmente somos un país privilegiado. Somos, este... Y a manera que agradecemos eso, porque a veces pensamos que tener tele, que tener seis pares de zapatos de los cuales coger, es algo normal. Así es, pero no sabemos agradecerlo. No sabemos agradecerlo y todavía nos damos el lujo de decir, ay, no tengo nada, ¿no? Ay, sí. O quejarme. Me llegó a la quincea. ¿No? O de quejarme o decir, híjole, con este no combina ninguno de esos zapatos. Sí, no tengo nada que ponerme. No tengo nada que ponerme. Y abres el clóset y hasta que desbordas, se caen las cosas. Sí, exactamente. Y eso es agradecer. Todas esas cosas que tengo. Así es. Y si no, y si en ese momento sientes que ya no son parte de tu vida en el aquí y en el ahora, pues entonces compártelas. Así es. Compártelas, porque seguramente en el momento en que vas a ir a hacer el clóset se va a volver a llenar. De algo, de algo bueno, nuevo y bello. Así es. Y también compartir nos abre la oportunidad de reconocer que somos abundantes. Sí. Porque tenemos hasta para compartir. La gratitud, el compartir con otros, el ser generoso, nos abre la puerta. A la abundancia. Porque si estamos así de, ay, pero le doy, pero hijo, y si ya después ya no. Ajá. Aparte de que te enfermas del estómago y no vas al baño. Te puedes convertir en una persona poco abundante. Poco abundante. Porque no estás creyendo en tus capacidades de generar abundancia y no estás creyendo en que el universo puede traerte muchas cosas positivas. Ok. Y en este ritual que agradecemos, digamos, la fortuna, todas las cosas buenas, también hay una parte de ritual que agradecemos todas las experiencias, ¿no? Así es, que ese es otro tipo de inventario. Ese es otro tipo de inventario. Sin embargo, es gracias a ese inventario que somos como somos en este momento, que son esas experiencias las que nos dieron fuerza, las que nos dieron valor, las que nos dieron la capacidad de discernir que sí tenemos la oportunidad de generar cosas nuevas. Así es. Este ritual le llamo el ritual del cumpleaños también, porque se puede hacer dentro de los 52 días previos al cumpleaños. Y obviamente se puede hacer también ese gran ritual antes del otoño. Ese sí tiene que ser antes, o sea, ahorita estamos en muy buen tiempo. En muy buen tiempo. Y ahí vamos a notar todas aquellas cosas que nos pasaron, que no nos resultaron tan lindas. O tan cómodas. A veces pueden ser hasta dolorosas. Pero que una parte de nosotros, nuestra parte divina, eligió para tener un aprendizaje. Es como cuando te inscribías con el maestro más mala onda en la escuela. Pero sabías que era un buen maestro. Ay, bueno, ese maestro todo el mundo le tenía miedo. Pero cuando ya pasaba la materia decías, ay, lo logran que sea de panzazo, pero la pasabas, ¿no? Y eso es precisamente cuando eliges una experiencia. A lo mejor la experiencia no es tan linda, a lo mejor la experiencia es hasta dolorosa, pero te das cuenta de que algo aprendiste en este sentido. Y entonces, en ese momento, lo que nosotros, bueno, no sé cómo lo hagas tú, yo lo que hago es, este, en hojitas, digamos que en este tiempo que ya se empiezan a caer las hojas y cuando no llueve, aprovecho a... Ah, sí, las hojitas de los árboles, las que se están... Aprovecho a sacar, a recoger hojitas grandecitas que me gusten, así las voy recogiendo. Entonces, me junto mi canastito de hojitas secas y en la hojita con un plumoncito voy poniendo la situación de aprendizaje, ¿no? La que fue poco fácil, pero enriquecedora. Así es. Entonces, voy poniendo la situación y al final, este, las desmorono, porque están muy, son muy fáciles de desmoronar, hasta truenan, ajá, ¿no? Entonces, gracias, 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 que esta energía se vaya a donde sea necesaria. Y una vez que ya junto mi montón de polvo de hojitas, ya riego la tierra con ellas. Con ellas. Y la madre tierra recicla bastante bien. Así es. Entonces, es este, pues también es una, es una alternativa que pueden hacer, porque la tuya las escriben y después se queman, ¿o cómo? Este, bueno, lo hago con una hoja normal, lo escribo con pluma roja para que el inconsciente lo detecte como que es algo importante. Y después lo quemamos con la veladora correspondiente al ciclo, que es la veladora violeta, porque es otoño, ya ves que lo veíamos respecto también de las lunas. Las ciclas lunas, ajá. Y luego lo lanzó al viento, porque el viento es el elemento de la estación otoño. Sin embargo, mi maestra de magia también lo hacía con hojas y hacíamos en medio como una fogatita, en un pequeño caldero, en una ollita. Y ahí lanzábamos las hojas. Sí, de hecho, le puedes poner este, digo, ya si te quieres ver muy cookies, pues compras hojas, hojas, por ejemplo, de hierbas aromáticas. Ay, qué rico. Entonces, secas y en esas hojas secas escribes y ya te haces como un incienso. Claro, un incienso. Un incienso, los desmoronas y te haces un incienso y también es una forma. Como ese sasher, incluso, pues, se me ocurre, no sé, tú me dirás, como ese sasher que venden hasta en las tiendas comerciales. Ese que tiene como varitas de madera y petalitos. Y es muy, el chiste es que esté seca para que tú sientas que tienes esa fuerza de ya, esto ya aprendí, ya lo puedo dejar ir, ¿no? Y sientes hasta rico cuando está crujiendo, ¿no? Así que, uy, que se haga más polvito. Y mira, ya nos llegó otra vez el corte, sin embargo, vamos a seguir hablando de los cierres de ciclos y de la importancia de hacer nuestro inventario de lo bonito, bello y libre que nos llegó en este año y de lo no tan bonito quizá, pero que siempre elegimos porque hay algo más que nos enseña. Así es. Vámonos a un corte y vamos. Y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es, tenemos que ir sembrando, pero cuando la tierra ya está limpiecita, ya quitamos todas las hierbitas, ya quitamos todo aquello que ya no necesitamos. Entonces, estos rituales que estamos haciendo es como si limpiáramos la tierra después de la cosecha. Recordemos que pasó ya la primera cosecha, el 21 de septiembre, festejamos la segunda cosecha, que es la de los frutos, y luego viene ya la última cosecha, ya a finales de octubre. Así es. Así es. Entonces, es este... Pero además, fíjate que, ¿no sentiste que este año sí se fue como en turbo? Sí, 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 pues parece. Apenas iba yo agarrando la onda después de Navidad y de pronto ya se acabó casi. Ya se acabó casi. No sé si es esa celeridad que nosotros también traemos desde dentro porque pasan las cosas, porque no nos gusta lo que estamos viviendo o lo que estamos generando. Pero sería bueno que este ritual, que esta época, si la tomáramos con todo su tiempo, gozáramos cada minuto, de manera que no espargamos así la tierrita, ¿no? Sino que realmente dejemos la tierra bien asentada porque vamos, como lo dicen muchos maestros, vamos a un salto cuántico. Así es. Entonces, es un salto en donde si nosotros fluimos en amor, en donde si nosotros lo tomamos con toda esa apertura, la divinidad, con la plena certeza de que es para crecer, para evolucionar, para bien mío y de los demás, va a ser muy sencillo. Pero si nos resistimos, pues vamos a andar ahí en el torbellino. Ahora sí me imagino como la vaca, ¿te acuerdas de la película? En el caos, dando vueltas en el caos. En el caos, pero dando vueltas y vueltas y vueltas y con ganas de ya agárrame tierra y no hay manera. No, no hay manera, tenemos que fluir con los cambios y bueno, a mí en lo personal sí me ha costado trabajo, por eso entré a las cuestiones de la sanación, porque yo soy una persona que me costaba mucho. Todavía ahorita a veces siento que sí me quiero ferrar, aunque bueno, de inmediato cuando intento ferrarme, luego luego me laves más por aquí, suelta. Y siempre la seguridad de llegar de nuevo a tierra firme, pero sí, seguramente es porque soy de un signo de tierra y un signo fijo, entonces sí necesito como más espacio para entender esta necesidad de fluir que nos fomenta el otoño. Así es, y hacerlo de una manera consciente. Así es, porque como dicen en el transgeneracional, que tú también creo que ya tomaste esta técnica, también llegan para algunos de nosotros estos meses son meses maestros, meses de mucho aprendizaje. Que ya sabes que seis meses después del cumpleaños llegan los meses maestros y pues en mi caso llegan, llegan mis meses maestros y al decir meses maestros quiere decir que es un momento de abrirse a la experiencia y decir, a ver, ¿qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Y hacerte esa pregunta que de repente, porque no crean que porque nosotros estamos trabajando en el camino de la luz, que estamos como sanadoras, como terapeutas, no tenemos acontecimientos. No nos pasa nada. No, sí, sí, no, 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 porque. Ni Leti que tiene sus salitas. Se te acercan, ¿no? Y te dicen, no, pero usted como siempre está con los ángeles, pues sí, pero los ángeles dicen, a ver si es cierto, ¿no? Los ángeles de, por supuesto que también te mandan tus lecciones. Claro, claro. Y en mi caso los guías espirituales. Los guías espirituales. También me mandan mis lecciones. Todos los seres de luz, de alguna manera te están, pues no quisiera usar la palabra teniendo a prueba, pero sí como si realmente estás trabajando desde tu parte consciente, desde el corazón, como tú dices, ¿no? Alineando mente, corazón y voluntad en este camino de sanación, en este camino de si yo sano, tú sanas y viceversa, pues vivimos acontecimientos que te dicen, a ver, y si de repente dices, ay Dios, si es lo que quieres de mí, ¿no? Porque ahorita ando como que norteada, ¿no? Y desde la luz y la sombra, porque hay veces que pasan cosas que te hacen revisar qué estás necesitando. Así es. O ese reflejo que estoy viendo y que de plano no me gusta, pero para nada, siempre va a ser un reflejo tuyo, ¿no? Así es. Y no lo quieres ver, entonces si te miras de frente al espejo y dices, a ver. Y sea lo que sea, todas las personas que están junto a nosotros son espejos. Son espejos. Y entonces, pues es de agradecer que tengamos espejos tan bonitos, así como Gina, pero también de agradecer que tengamos esos espejos que si no nos corresponden o no están alineados con nosotros, algo nos están diciendo. Algo nos están enseñando. ¿Qué otra cosa podríamos hacer en esta época para entrar limpiecitos? Me gustaría sugerirles que consigan nueve veladoras violetas, que como les decía, es el color. O también se puede trabajar con incienso o con campanas. Las campanas, el incienso, representan la sabiduría, representan el aire, representan esos ancestros que ya se acercan. El aire comienza a ser más frío y según las antiguas culturas significa que es porque ya se escucha en él la voz de nuestros ancestros. ¿Qué nos están queriendo decir los ancestros? No solamente los que murieron hace relativamente poco tiempo. No, es todo tu clan divino. Sí, todo el clan divino. Entonces, podría ser bueno, además de poner esas nueve velas, como una forma de ir diciendo... ¿Como de rendir homenaje? ¿Rendir homenaje? Si bien todavía no es la ofrenda, la oficial de octubre y noviembre... Como irles diciendo por aquí, como las guías del aeropuerto, ¿no? Miren, por aquí, por aquí. Irles diciendo, estoy lista, estoy revisando qué de ustedes llevo en mí, que además es muchísimo, soy el cuerpo material de su espíritu. Es también ir revisando de mis ancestros vivos, de mis tíos, mis papás, qué hay ahí de ellos en mí. Porque muchas veces estamos como enojados, según nosotros muy buena onda, pero de pronto en las reuniones familiares se hace un espacio a veces un poquito complejo. Así es, esos silencios incómodos, ¿no? Ya, ya llegó. O si va fulanito, yo no voy, tampoco no. Yo no voy, no. Bueno, hasta el fin de Navidad, ¿no? ¿Quién va a ir? Sí, porque si no, mira, la verdad es que luego yo te llevo un regalito, pero... Sí, pero va a ir fulanito, ya ves que no me llevo. Y es bueno también ir revisando esto en esta segunda cosecha que viene ya en unos días. Porque resulta que todas esas personas, si bien ya habíamos dicho que los de afuera son nuestro espejo, imagínate los de adentro de nuestro clan. Sí, así es. Y está peor. Cuando de adentro de nuestro clan son los que nos causan conflicto, ¿no? Son los que no queremos aceptar. Sí, sí, hay que ver exactamente cuál es la experiencia que no quiero aceptar de esa persona. Y pasa mucho, por ejemplo, en una reunioncita cualquiera, no te estoy diciendo así la gran pachanga, ¿no? Sino que de pronto te van a visitar a tu casa y cuando se van te quedas con la sensación de, ¡ay, no estuve a gusto! Ajá. Es, ahí está lo que tenemos que trabajar, por ejemplo, ¡ay, me resulta muy bocona! Entonces, ¿en qué sentido yo me puedo ver recriminado que dije algo que no era del todo atinado? En, ¡ay, ya está! Siempre se come todo. ¿En qué momento yo me recrimino que como demasiado? Se comió la cereza y esa es la que yo me guardo para mí. Esa es la que yo me guardo para mí. Sí, en qué momento estamos posponiendo, ¿no? Ajá. Porque lo guardo, porque no me lo comí yo y entonces ya no me recrimino y ya cuando llegara la tía fulanita ya me lo hubiera comido. Ajá. La luna de octubre, si bien no es septiembre, es la luna de octubre. La de septiembre ya dijimos que es la luna de cosecha. De cosecha. Que es para reconocer nuestra abundancia y compartirla. La luna de octubre es la luna de sangre. Es una luna que yo me he tomado de manera libérrima para trabajar la parte de los ancestros o de la familia. Incluso, aunque los hermanos no son ancestros, aunque con los hermanos solamente compartimos territorio. Así es. Porque ellos tienen a sus padres y yo tengo a los míos por el momento del nacimiento. Sí me parece importante ir revisando cómo está la relación. Y me parece importante por el tema del otoño y soltar, tanto para que, de manera práctica, para que en diciembre no estemos con que llevamos años peleados y no hemos resuelto. Y entonces ahí frente al pavo y en cadena nacional sale el relajo. Sale el relajo. Entonces no es necesario que nos enfrentemos a ellos, no es necesario estar ahí. Pero, por ejemplo, como es la segunda cosecha, ahorita en septiembre me gusta a mí preparar unos pequeños arreglitos con manzanas. De esas pueden ser las manzas que ven en el mercado, rojas. O velitas en forma de manzana. O incluso de esas manzanas bien ricas que hacen algunas chicas. Yo no porque yo soy bruja de medicina, no soy bruja de cocina. Aunque admiro profundamente como soy tragona a las brujas de cocina. Preparar manzanas de esas cubiertas de chocolate o de las cubiertas de chamoy y hacer unos pequeños arreglitos y enviarlos o llevarlos personalmente a las personas de la familia. Eso es muy, muy rico. Me encanta hacerlo. Y es, este, de hecho también se pueden hacer con un poquito de canela, con un poquito de miel. Claro, con miel y canela. Con miel y canela. Se me antojó. Ajá, y es, o lo puedes hacer como dulce o entregarlo así al kit. Ajá. Y es, es, es muy padre porque les estás dando dulzura, les estás dando abundancia y estás, este, ambientando la buena relación. Es como una banderita de paz, así. Así de blanca. Blanca. O se puede, se puede, este, también, hay unos tés, hay unos sobres de té que son de manzana. Así es. Te puedes regalar una teterita con la, incluso a tu jefa para ir, este, limando asperezas. Así es. En, 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 en el grupo de, de quienes nos dedicamos a la magia, en la cosecha, eh, se mandan a hacer algunos panquecitos, esos cupcakes. Con algunas hojitas y se regalan conservas, como es la cosecha de las frutas, eh, mermelada de fresa. Yo regalaba mermelada de zarzamora porque eran las que me pedían mis cuates en el trabajo. Entonces, siempre me la pedían de una marca especial y llevaba el paquetito de los cupcakes y las mermeladas. Y era lo que repartía como una forma de decir, gracias a su energía, gracias a su acompañamiento, yo recibí esta cosecha y quiero compartirla con ustedes. Y quiero compartirla con ustedes. Pues ahí tienen ustedes, es, hay, hay infinidad de formas. Nada más para concluir, ponemos las nueve velitas y estas velitas que las dejamos encendidas. Si manejan runas, eh, le pondría la runa Utila, que es la runa del clan, la runa del clan, y, y voy reflexionando día con día, incluso puedo hacer la oración a la Virgen de Satanudos, que es una novena, o puedo ir reflexionando en qué de mis ancestros veo en mí y de qué manera agradezco sus dones y habilidades. Por ejemplo, mi bisabuelo, que tiene el gran negocio, aunque a mí ya no me tocó nada, pero agradezco su don para ser empresario. De mi bisabuela, que era mayora, en mi caso, estoy hablando de mi familia, de mi bisabuela, que era mayora en el restaurante tal, agradezco que si bien no sé cocinar, pero sí sé comer muy bien. Ah, sí. Tengo un exquisito paladar. Tengo un excelente paladar. De mi mamá, este, que si bien no se dedicó al canto profesionalmente, tenía una voz maravillosa y pues esa sí le debí. Y yo sí me he dedicado al canto profesionalmente. De mi papá, heredé el don del chamanismo. Entonces, todo eso lo podemos ir agradeciendo y nos va a sorprender todo ello. Pero, ¿las velitas las prendemos día por día? Un día, un día cada día y lo que vaya surgiendo de nuestro corazón, después de hacer el agradecimiento, la encendemos y la dejamos. Y esto sería antes del día 22. Antes del día. O sea. Puede ser nueve días. No, nueve días antes. Entonces, ya podemos empezar para todos esos días ir reflexionando qué es lo que agradezco de aquello que me llegue en ese momento. Porque es cosecha. Ajá. Es cosechar mis dones porque este cuerpo está hecho con el espíritu de los que estuvieron antes que nosotros. Y además, como siempre les hemos dicho y hemos estado repitiendo en el programa, en ese momento en que nosotros honramos y agradecemos a nuestros ancestros, pues también los liberamos. Y sanas tu árbol y siete generaciones arriba y siete generaciones abajo. Y se siente tan bonito. Y se relaja uno tanto. Sientes, te relajas, sientes esa paz y pues esa paz que nos da ahorita irnos ya a otro corte. A otro corte. Y regresamos. Muchas gracias. Gracias. Mujeres divinas que nos están viendo, ¿te parece bien si recapitulamos? Una podría ser entonces hacer ese trabajo con esas moneditas de oro, con esas moneditas de papel representando el oro, en donde vamos a agradecer todo lo bueno que hemos recibido durante este tiempo, aunque sea chiquito, ¿no? Sí. El que se haya parado el señor en el metro y me haya cedido el asiento. Claro. Son pequeñas cosas que nos van marcando y que podemos agradecer. Y todo lo que nosotros agradecemos crece. Entonces, ese es un ritual. Otro ritual sería el de agradecer aquellas experiencias que nos hicieron crecer. A lo mejor, este, que sí nos costaron trabajo, no fueron tan cómodas. Sin embargo, que gracias a ellas somos lo que estamos, lo que estamos yendo en el ahora. Que puede ser con las hojitas. Con las hojitas de árbol. Con las hojitas de árbol. Enviándolas a la tierra o con esta última idea de hacer con ellas un incienso que se me hace fabuloso. Y lo podemos comprar, este, ahí en el súper, una bolsita de sasher, para los baños, que se ponen en el baño en una canostica. Y ya después la quemamos ahí en una cazuelita. Y va a quedar fabuloso. Y además se va a aromatizar tu casa de ese agradecimiento por todo lo que crecí. ¿No? Y estaba también el ritual de las nueve velas. Que es agradecer a todos nuestros ancestros por aquello que hemos recibido y que está con nosotros desde siempre. Así es, como les decía, los dones que heredé de la familia, los bellos ojos de la abuela, incluso hay cosas materiales que heredamos de ellos, la casa en la que vivo. Aunque no los conozcas. Así es. Porque habrá gente que nos vea que no conoce, pero sin embargo, si a ti te gusta tu cabello rizado, si te gusta el tener las pestañas largas, si te gusta que eres flexible o que puedes estar todo el día bajo el sol y no te quemas, seguramente esa es una característica genética que heredaste de tus ancestros. Y además, esto de la magia es maravilloso porque se darán cuenta que conforme vayan enciendiendo la vela, les van a ir cayendo muchos veintes. Es decir, claro, si esto hacía mi abuelita. Claro, si me habían contado que mi bisabuela, sí, mi abuelo. Y hasta ahí van saliendo, pero si nos llamábamos igual. Ah, pero bueno, si nos llamamos igual, entonces voy a pedir que lo hagamos diferente para que no tenga yo que repetir historias. Esas historias. Estar bien con los ancestros es asegurarnos que desde el inconsciente vamos a sentirnos protegidos. Porque el superego, diría Freud, tenía mucho miedo a fallarle al otro, teníamos mucho miedo a la sanción del otro. Ese es uno de los mayores miedos, a fallar. Entonces, cuando sentimos en nuestro inconsciente que estamos allá bien con nuestro clan, como que fluimos mejor, como que decimos, ay, pues me está viendo con buenos ojos aquí la abuela, porque estoy haciendo los chiles en nogada, como la receta que ella me dio. Seguramente estaría orgullosa de mí. Estaría orgullosa de mí porque le estoy poniendo el acitrón como ella se lo ponía. O estoy haciendo, en mi caso, los nopalitos con charales como a ella le gustaban. Que luego ya ni me los puedo comer porque me acuerdo tanto de ella que allá cuando me los sirvo estoy chille, chille, y por eso no, mejor ya no los hago. Pero sí, todo eso nos ayuda a prepararnos para ese gran momento que viene, ya cuando celebremos en grande, como se usa en esta bella cultura, a nuestros ancestros trascendidos. Muy bien. Gina, ¿qué tienes cercano? Creo que hay uno de cuando estamos viendo las heridas, ¿no? Ya ves que estamos viendo las heridas del alma de acuerdo con la técnica de Lisburgo, y este sábado a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5, a veces nos extendemos porque nos picamos, vamos a ver el miedo al abandono, que es la herida chamánicamente del desequilibrio en la tierra. Que a veces se manifiesta con situaciones de huesos, músculos, y todo eso lo vamos a tener aquí en la Ciudad de México, va a ser en el City Express, en el Hotel City Express Universidad. ¿Todavía hay lugares? Todavía tenemos lugares. Sí, ves que se llena. No, pero afortunadamente este espacio es muy grande y tenemos un lugar. El domingo 11 tenemos nuestra bendición de útero en Chapultepec. Y, bueno, esto es lo más cercano que tenemos. Luego el 17 tenemos nuestro ritual de cosecha con el maestro Gadriel Odín. Ese va a ser en la calle de Corceles. Pueden checar mi, en el poniente de la ciudad. ¿Ese es en la tarde? Va a ser en la noche, a las 7 de la noche. Ah, bueno, perfecto. Entonces en la mañana van y corren, oramos por México, y ya de ahí, pues igual ya andamos armando la torta y luego ya nos vamos. Nos vamos allá, va a haber cenita. Va a haber cenita. Ajá, vamos a festejar la ceremonia de cosecha. Vamos a tomar sidra de manzana. Este es donativo voluntario, esta ceremonia. Va a ser allá del poniente de la ciudad, por allá por Plateros, por allá arriba. Ajá. De todos modos yo anuncio en mis redes sociales, Georgina y Jean Cárdenas Corona, y en Gina Cárdenas, porque si sana una, sanamos todas. Sanamos todas. Sí, sí lo encuentran en Facebook, arroba, si sana una, sanamos todas. Ok. Y por mi parte, el día 14 de septiembre va a estar con el maestro Matt Leal. Vamos a hablar de biodescodificación del dinero. Entonces, es muy interesante para que ustedes se pueden ir inscribiendo también en Facebook, en Todo Está Bien, o en nuestra página, todoestabien.com.mx. Ustedes pueden encontrar todos los datos y, por supuesto, nuestra carrera del perdón del día 17, donde, pues, esperamos que nos acompañen y hagamos esta gran oración por México para que ahora sí la luz se manifieste. Sí, 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 eso es muy importante. El día 21, que es el día del cierre de ciclos, vamos a tener nuestro ritual de divorcio energético, passing over. También ahí vamos a tener ese ritual, por si alguien está interesado, también, este va a ser aquí en la Colonia Condesa. Ok. Pues, ya saben, todas nuestras actividades las pueden ver en nuestros Facebook y, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigan escribiendo para ver cuáles son los temas que les interesa, qué es de lo que quieren que les platiquemos, qué invitado les gustaría que trajéramos. Y, pues, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche y con nuestra repetición los viernes a las 12 del día. Muchísimas gracias, mujeres divinas. Recuerden, de mi parte, sus ángeles siempre los acompañan. Y si tú estás bien, todo está bien. Y gracias por sanar, porque si sana uno, sanamos todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.